Recordar quiere decir mucho más que tener a alguien presente en la memoria. Significa volver a pasar por el corazón. Juntos crecimos. Nos enseñaste a no tener miedo. A trabajar con nuestras propias manos, por lo nuestro. Aprendimos a cuidar la tierra como si fuera nuestra madre. Que la diversión coloca colores al compromiso. Nos enseñaste que quien quiere, puede. Que todos y cada uno de este país formamos una sola nación. Todo eso aprendimos al subirnos en los hombros de un gigante. Hasta siempre. Hasta siempre. Se ha gustado. No. 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 Gracias por ver el video.